Empíricamente porque todos los cursos que me ofrecían con Fores eran realmente muy costosos. Hace un mes exactamente conocí a este par de cracks, unas personas que me están impactando la vida y yo les creí, les creí en el proyecto. Me contaron que iban a llegar a Sherman 25 y aquí a diciembre de este año. Les creí, empecé con las uñas, no tenía un peso, me conseguí la plata rebuscada por donde fuera. Empecé y hoy me estoy ganando 2 millones 400. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! La verdad que esto nos está impactando, nos está cambiando la vida a miles de personas y quiero que todos demos el primer paso, tomemos esta gran oportunidad. ¡Bravo! 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 de eso, en un mes y 10 días llegué a Platino 600 que son 2 millones de pesos y con todo va a impactar más guías porque no, esto no es un proyecto de solo meter personas, es simplemente de impactarla a más personas y vamos por ese Platino 1000 aplausos ok, muchachos, Platino 1000 ¿Quiénes un Platino 1000? acá al frente, un aplauso para ellos aplausos 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 ok, bueno, los de streaming mire ya, hay Platino 1000 Platino 600 me imagino Platino 150 ok, ahí también deben de haber hablar de algunos de ellos esto es el grupo pues que conforma parte del equipo de Medellín y quisiera también la misma dinámica con ustedes muchachos Andrea, contanos ¿qué hacías antes? ¿cuánto tiempo ya has en el proyecto? ¿cuánto te estás ganando? ok, eh... buenas tardes mi nombre es Andrea Álvarez llevo cinco años emprendiendo en negocios convencionales y pues hace dos meses aproximadamente conocí a estas dos personas que me invirtieron digamos por el tema de negocios por internet y pues decidí tomar la oportunidad renuncié también a un empleo que tenía de vender perfumes a crédito y pues en este momento en dos meses ya me califiqué a Platino 1000 y... este momento de conseguir los 2.000 que son 8 millones de asesor mensuales aparte de eso pues fue una oportunidad de ser mentoreada por una gran persona que está en este momento acá es una persona que se ha hecho 8 días prácticamente 15 días Platino 1000 y también está cerca del 2000 Juan Antonio Vargas me ha mentoreado hace 5 años entonces quiero un aplauso para él hola buenas tardes mi nombre es Yuli Vargas llevo aproximadamente mes y medio en el proyecto me estoy ganando mil dólares mensuales gracias a estos dos amigos amigos y el pozo que se casen que se casen que se casen que se casen ey no graben eso eso es lo de hitam esa parte va a hitam yo le presto ese mientras ando enten eso enten las cosas tengo 25 años y entonces hace como un año que me dejé mentorear aquí este señor me dejé la decisión de trabajo y gracias a él estoy acá y me estoy ganando 4 millones y bien mentoreada bueno buenas tardes mi nombre es Teo Valdo Sarmiento vengo de la ciudad de Cartagena tengo 30 años tengo 30 años 30 años de estar aquí en el negocio no en el negocio tengo ya dos meses un poquito más tengo cumplí mi sueño de niño de ser bombero pero lo dejé por estar aquí en hay market life cumplir pues una mejor calidad de vida para mi familia yo era mucha gente entonces estoy actualmente ganándome 4 millones de pesos mensual y créanme que así se puede muchachos buenas tardes para quienes no me conocen mi nombre es Juan Antonio Vargas conozco conozco el proyecto hace ayer cumplí un mes en el proyecto no había tenido la oportunidad de de hacer la actividad porque estábamos creando con ellos que son las personas que están jalando todo este todo este proceso llevamos 4 días bueno 4 días de trabajo en equipo lo que yo voy a mencionar a continuación no es solo lo que de repente yo sepa John Maxwell tiene un libro que se llama El talento no es suficiente llevo regando talento por varios países haciendo equipos haciendo cosas pero había algo que no me permitía ser exitoso pronto y ¿saben qué era? El talento no es suficiente lo regaba lo regaba encontré en estos muchachos en estas personas extraordinarias en Kevin en su esposa en un equipo de trabajo de gente extraordinaria encontré básicamente una piecita que a mí me faltaba y completé una que les faltaba a ellos de alguna manera y tengo que contarles que en 3 días con un trabajo en equipo serio bueno en 20 minutos me dicen Latino 150 hacia 3 días y en 3 días en el trabajo en el trabajo de equipo van 52 personas registradas en 3 días es que no se haga eso a mí eso fue un trabajo en equipo es un trabajo fantástico que estamos haciendo y el jueves cierro calificación si Dios lo permite con mi patrocinadora quien acaba de hablar cerramos el platino 2000 y son cálculo ya 9 millones de pesos por un agente adicional que ingresa o indica en el trabajo platino 2000 ¿quién es platino 2000? hazte la mano están aplacados los patinos tienen más nivel Lázaro un aplauso para ellos los aplausos ¡ay! 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 mi nombre es cuando yo no llave estuvo 34 años tres meses en el negocio y ganándome ocho millones de pesos ¡ay! 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 y el negocio lo comparto con mi esposa yo soy el esposo que hablaron ahora con mi esposa Lina Jefes ¡ay! 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 Mi nombre es Edgadia Montes tengo ya casi 5 años viviendo aquí en la ciudad de Medellín me dedico hace 5 años 100% al negocio de internet y pues la posibilidad de conocer el negocio de internet me ha permitido crear otro nuevo ingreso utilizando YML como plataforma de apalancamiento estoy alrededor de creo que dos mil dólares al mes y bueno trescientos gracias 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 ¡ay! 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 este día aproximadamente ya me estoy ganando 8 millones de pesos mensuales ¡ay! ¡ay! en internet y ya es ¡ay! 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 y estoy en este proyecto hace casi 4 meses estoy generando 2 mil dólares por mes mi esposa mil y estamos en esto porque le estoy dando la habilidad de hacer trading en Forex a mi familia a todos mis seguidores porque creo que es muy importante ¡ay! 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 a la cuenta de 3 chaves listos, diría yo ya que a unos días para Platino 5000 que son de 18 ¡Exacto! ¡Buenos caminos! Tomé el micrófono porque toca presentar a uno de los rangos más importantes en iMarketsLive perdón que no me presenté, en un ratito me presento pero tengo que presentar uno de los rangos más, más, más importantes de iMarketsLive y estoy muy contento de venir desde México para presentar a los nuevos Platino 5000 ¡Buenos caminos! ¡Buenos caminos! ¡Que lloré! ¡Que lloré! ¡Que lloré! ¡Que lloré! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Ahí! Ok muchachos, tenemos unos amigos que también nos vinieron a visitar, en este caso son unos chicos de México con que hemos hecho proyectos y fueron las personas que hace un poco menos de cuatro meses nos invitaron y decidimos creer impactar la vida de muchas personas. Yo quiero hacerle un reconocimiento porque si dieron el plan de compensación hay platino 150 hasta platino 5000. De ahí en adelante vienen los chairmans, que son desde 40 millones de pesos a 600 mil dólares aproximadamente. Acá tenemos la oportunidad de presentar... Sí, de hecho van antes de presentarlo. Mira, hay unos casos que yo reconozco mucho. La persona que se acaba de poner acá, que nos acaba de presentar, él dice que el rango de notas es el más importante. Pero mira ese gesto que para mí realmente es un gesto de humildad. Ahora, esa persona que se acaba de parar acá, se llama Luis Sosa, no se presentó, pero se llama Luis Sosa. Tiene uno de los rangos realmente más grandes o más importantes de acá de este proyecto. Ya vas a saber cuál es. Él de verdad, a fuerza, construyendo ladrillo, ladrillo ha hecho esto. Y no solo Luis Sosa, sino la persona que nos invitó a nosotros a este proyecto. Tienen unos rangos increíbles. Yo quiero, muchachos, que esto que hagamos, realmente hagámoslo con el corazón. El día de mañana, si tú entregaste el proyecto, vas a estar parado acá al frente de repente, se hace las cosas que debes de hacer. Y yo creo que, créeme que vas a querer que te aplaudan y te ovacionen. Estas dos personas que van a pasar a continuación, total admiración. Y es más, gran parte de este trabajo, lo que está sucediendo, yo no lo digo que fue David o Juan. O sea, realmente, gran parte de este trabajo ha sido gracias a estos dos cracks. Este mamá, recibir con un aplauso a los Cherván Díez, Luis Sosa y Alonso de la Mura. ¡Máquinas! 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 Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí. Mi nombre es Elio Laguna. Yo trabajé 15 años en la industria eléctrica de mi país. Acá es Codensa. Acá se llama Codensa, ¿no? EPN. Yo trabajé en el EPN de mi país 15 años construyendo presas hidroeléctricas proyectos hidroeléctricos son proyectos que te llevan 5 años, 7 años construirlos como Guatapé, Jaguas, Playas San Carlos, Pesquera, Niquilla ¿lo dije bien? Bueno, en esos proyectos entregas ahí la vida yo trabajaba 14, 16 horas al día de 7 de la mañana a 10, 11 de la noche realmente no importaba la hora de salida no quería salir, porque si salías estaba ahí la selva la sierra, no había nada, tienes que estar trabajando de lunes a sábado, yo entraba el lunes a las 7 de la mañana salía el sábado a las 7 de la noche de ahí tenía que bajar de la sierra 2 horas para llegar a mi casa llegaba a mi casa los sábados a las 9 de la noche y estaba 24 horas en mi casa durante esos 15 años tuve 2 hijas que las vi crecer 24 horas a la semana me perdí cumpleaños, me perdí festivales de la escuela aquí alguien cuando se pierde un festival dice ¡ay! me perdí el festival yo no supe ni en qué escuela iban me perdí absolutamente todo las veía crecer una vez por semana veía cómo se alargaban cada semana entonces eso no era vida entregué la vida por la empresa escalé la escalera corporativa porque me apliqué para todo para hacer todo lo que nadie quería auditor, certificaciones, lo que nadie quería yo aplicaba para poder subir de puesto para poder llegar al final de la escalera corporativa y ser millonario llegué al final de la escalera corporativa para mí, por mi profesión por el área donde yo estaba ya no había escalones para mí y ese final de esa escalera corporativa eran 3 mil dólares eran 3 mil dólares ahora bien eso puede ser mucho dinero pero yo quería más yo quería más porque ganaba 3 mil dólares pero gastaba 4 mil dólares ¿cómo así? con las tarjetas de crédito y de pronto estaba tenía una deuda de más de 100 mil dólares entonces ¿cuál es el plan? el plan que nos dicen estudia una buena universidad yo la estudié y estudié dos maestrías consigue un buen trabajo en el gobierno yo lo conseguí escala la escalera corporativa yo la escalé di la vida por la empresa y 15 años después era millonario sí pero en deuda 100 mil dólares de deuda dejé eso me puse a emprender por negocios por internet en esta oportunidad que ustedes tienen frente a sus ojos yo soy platino perdón ¿cómo? estoy hablando de costumbre vengo 24 horas haciendo chairman soy ahora chairman 10 un chairman 10 un chairman 10 gana 10 mil dólares al mes ¿suena bien? ¿10 mil dólares al mes? ¡sí! Hay además un bono de $1,250 dólares al mes, entonces son $11,250 dólares al mes. Tengo otra posición junto con mi esposa, donde generamos ahí, es Platino 2000, generamos $2,000 dólares extras. Otra posición a nombre de mi hija, donde generamos $600 dólares extras. Son en total $40 millones de pesos colombianos. El director de la empresa donde trabajaba del gobierno gana una tercera parte. El presidente de mi país gana la mitad que esto. Y esto fue en cuatro meses, señores. En cuatro meses. Y ustedes, con estos tremendos mentores, con este equipo que tienen aquí en su ciudad. Ellos se hicieron Platino 5000 en tres meses. Ustedes, a lo mejor no les prometo eso, pero si tarda un poquito más, si tarda seis meses, ¿se van a molestar? ¡No! Pero todos ustedes lo pueden lograr. Muchas gracias. ¡Gracias! Bueno, a mí me pareció que ese aplauso estuvo muy, muy, muy parvo para Elio Laguna. Hace 24 horas, recién, se hizo el Charmandía. Así que yo creo que el aplauso tiene que ser mucho más fuerte. ¡Un fuerte aplauso! ¡Gracias! 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 Bueno, hace ratito Juan y David, los dos lo mencionaron, pero sobre todo David mencionó que gracias a talleres y entrenamientos que tuvieron con Elio y Laguna, les cambió la vida. Y ahorita gracias a Dios, gracias a Fer también que está allá, Fer Responda, y gracias a la ley de atracción y todo eso, para la gente que cree que eso importa también, creo que atraemos lo que somos. Elio ahora está en mi organización, pero yo tengo que decirlo, yo muchos de mis resultados se los debo a este señor, y aprovecho por eso yo aquí públicamente en Colombia, se lo debo a Elio, lo dije ya en el entrenamiento que tuvimos anterior con el equipo, él mencionó algo que se llama acción masiva imperfecta, y yo le compré tanto la idea, que ahora estoy donde estoy, así que un fuerte aplauso otra vez para Elio. Y voy a aprovechar también para decirles algo, y se los doy de todo corazón, para Juan, para David y todo su equipo. He estado en varias partes del mundo y en varias ciudades, y nunca, nunca, escuchen lo que les digo, nunca, 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 nunca había visto un trabajo tan bien hecho, y con tanto corazón, y con tantos resultados, en tan poco tiempo, nunca lo había visto, como lo que está pasando aquí con estos señores, así que un fuerte aplauso para David. Y también quiero agradecer públicamente, y quisiera que pasara aquí al frente, nos olvidamos igual, somos hermanos, pero no de sangre, no de sangre lo que llevamos el mismo apellido, educadora, educadora, ¿vieron ahí los servicios de Aymar T. Live, cierto? Ok, para todos los invitados, hay un servicio dentro de la compañía, hay un servicio dentro de la compañía, que se llama el IML TV, y escucharon hace ratito a un chico de, ¿cuántos años tenía?, el que está ganando 5 a 20 dólares, bueno también, 16 años, pero, ¿cuántos años tienes? 26. Bueno, entonces más chavo Bueno, todavía está joven Pero está haciendo de 5 a 20 dólares Y hay gente haciéndose de 50 o 200 dólares al día Y hay gente haciéndose Mucho más dinero que eso Gracias a una persona súper, súper, súper Especial, que yo la adopto como parte De mi familia, aunque no llevemos Llevamos el mismo pedido, pero no a la misma sangre Y quiero que recibamos aquí con un muy, pero muy Pero muy fuerte aplauso Porque esta señora está cambiando la vida Muchísimas gracias Desde el viernes Estoy así media llorosa Quisiera decirles tantas cosas Ya les estuve diciendo Quiero empezar diciéndoles esto Cuando ustedes manifiesten algo Cuando ustedes se propongan algo Tengan cuidado, mucho cuidado Porque se cumple En enero de este año Cuando comenzó el año Escribí en un papel Que quería, ni yo me lo creía Que quería ser maestra de IML TV Y quería ayudar a 1500 personas Es decir, lo puse en forma genérica No dije mi equipo, hago red también Pero no lo dije Tuve que llegar a Colombia Y gracias a estos maravillosos chicos Que tienen aquí Me hicieron dar cuenta Que ya logré esa meta Ya logré ayudar a 1500 personas Sé que como maestra de IML Tengo dos meses Y he ayudado Y a lo mejor muchas más Entonces anoche pensaba Y quienes fueron Digamos, mi inspiración A lograr A plasmar esta nueva meta Fueron estos chicos Estos maravillosos chicos Que ustedes tienen acá Cabeza de equipo aquí en Medellín Kevin Que ayer tuvimos una charla maravillosa Y no que, mi hermano Mi hermano que Estuvimos en Punta Cana Y fue muy especial Porque ambos estábamos mal Y nos dimos fuerza Imagínense dos caídos Apoyándonos Pero ahí está Él ahorita Chairman 10 Realmente Extraordinario El trabajo que hace Y repito las palabras Que decía Luis Lo que hacen estos muchachos Acá yo no lo he visto En ningún lado Y no solamente eso Es lo que yo siempre quise hacer Es así Lo que ellos hacen Es exactamente Lo que yo había visto Que se tenía que hacer En una red de mercader Y anoche plasmé Y sé que lo voy a cumplir 1500 personas Pero ya no En forma global En forma global Van a ser 10.000 Pero En forma directa 1500 Porque sí voy a ser Chairman 25 Así 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 Tengo más de 50 años Soy abogada de profesión Y he cambiado mi vida totalmente Desde que entré a Market Life Desde que entré a Market Life Comencé a vivir Antes sobrevivía Con un empleado Con una empleada Sobrevivía con algunos negocios Que hacía adicionales Pero y Market Life Me dio la vida Y verdaderamente Se las va a dar a ustedes también Pongan su manifestación Manifesten lo que quieren Y se va a cumplir No saben ustedes cómo Pero el universo va a hacer que eso se cumpla Y mucho más acá En Medellín No me voy a despedir Porque no va a ser la única vez Sé que voy a venir muchas veces Ya me están escribiendo en Facebook Live Ex Socios míos de otros negocios Que están aquí en Colombia Y voy a hacer mi equipo también Acá en Colombia Como les digo Lo que hacen estos chicos No lo he visto en ninguna parte He estado en varios países Y no lo he visto En nadie En INN No hay nadie que haga Ni los chacan 50 Ni nada para arriba Han hecho Ni hacen lo que estos chicos hacen No lo desaprovechen Son de aquí Son de aquí Son de Carmen Son de Medellín Son paisas Son de nosotros Del pueblo Y una sea este equipo Porque verdaderamente Es la mejor decisión Que van a tomar No solamente por ustedes Sino por sus familias Gracias Bueno Antes de que no les explica mi historia Quisiera explicarles eso Que dijo Nancy Del baile chairman ¿Quién quiere ser chairman aquí? Si tú quieres ser chairman Y necesitas tener la energía El empuje La garra Que los chairman tenemos ¿Sí o sí? Sí Así que vamos a empezar Con el baile chairman Se los voy a explicar Cómo es Pónganse de pie muchachos Pónganse de pie Pónganse de pie Y vamos a bailar todos Como chairman Porque ya es ¿Sí o sí? Ya es A las tres vamos a decir Todos ya es Una Dos Tres Ya es Ok Un aplauso para ustedes Listo Bueno Ya habrá oportunidad Contarles más de mi historia Vamos a ir con el Les platicaré un poquito De cómo llegué y todo Pero ya habrá oportunidad Vamos a ir con el Con lo que sigue Hay más rangos Etcétera Etcétera Y decimos un aplauso Otra vez para ustedes ¿Y saben lo que yo veo aquí? Yo veo aquí una fábrica De chairman ¡Bien! ¡Bien!